Las modistas Julia Yulaeva y Valentina Todosienko se reúnen casi cada día en este bloque de apartamentos en Kiev junto con el resto de sus compañeras para confeccionar chiquímoras, como se conocen en Ucrania, a los trajes de tiras de camuflaje que permiten a los francotiradores confundirse con el paisaje. El éxito de la primera prueba llevó a Yulaeva y a las demás iniciadoras del proyecto a intensificar la producción y el grupo ya ha proporcionado al ejército de su país 175 trajes. Gracias a ellos los francotiradores ucranianos pueden operar sin ser vistos a una distancia de solo 15 metros del enemigo. Yulaeva también cuenta que las chiquímoras les hacen imperceptibles para los sensores nocturnos de calor si se dejan el tiempo suficiente en la intemperie cuando hace frío. En este taller de sastrería militar improvisado se producen dos modelos distintos. El más habitual se hace con telas verdes y de camuflaje y controlos de saco de cáñamo. Pero durante el invierno también se han confeccionado chiquímoras blancas para que los soldados pudieran operar en la nieve. Valentina Todosien, comodista profesional y dueña de este apartamento, explica que para cada traje se necesitan 12 metros de material textil que reciben de donaciones. El trabajo en este salón no se detuvo ni con los constantes apagones provocados por los bombardeos rusos contra el sistema eléctrico de Kiev y el resto de Ucrania. Cuando las máquinas de coser no podían encenderse, las modistas aprovechaban para cortar los materiales y dejarlos preparados para cuando volviera la luz. Tras realizar los trabajos, estas mujeres sirven dulces, bombones y abren botellas de vino con el que brindan por la victoria sobre Rusia.